¡Vamos, Cristian! ¡Tú primero, siempre! ¡Tranquilo! ¡Eso! ¡Vamos, Cristian! ¡No lo esperes! ¡No lo esperes, Cristian! ¡No lo esperes! ¡Vamos, tú! ¡Vale, hermano! ¡Entra tú, hermano! ¡Entra tú, hermano! ¡Vamos! ¡Entra tú, entra tú! ¡Entra tú! ¿Dónde está el espacio? ¡Me llevo! ¡Acérdate! ¡En guardia! ¡Me llevo! ¡A base igual! ¡Cristian, sal de la esquina! ¡Se acérdate! ¡Se acérdate! ¡Cira, él! ¡Eso! ¡Tranquilo! ¡Entra tú! ¡Entra tú! ¡Mira el espacio! ¡Dale el espacio! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Eso! ¡Cierra los patas! ¡Muélvete! ¡Eso! ¡Muélvete! 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 ¡Salde ahí! ¡Salde ahí, Cristian! ¡Eso! ¡Muélvete! ¡Muélvete! ¡Eso! ¡Muélvete! ¡Muélvete! ¡Eso! 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 ¡Eso!